Música Que pasa chavales, aquí estamos Carrera super chunga con suscriptores Y aquí con mi colega BertoneGT Que pasa tío Pues aquí estamos, con bastantes suscriptores Como estamos viendo, a ver si quieren empezar la carrera Somos bastantes A ver que pasa, mira, muchos han pillado el color de la crew Mola tío Pero como lo hacen para arrancar antes tío Vamos A ver si no me trolean mucho Vale, empezamos Vale, muy bien Siempre pillo yo, tío Yo no sé como me lo hago tío Pero cuando empiezo tío Siempre me tiran a mí tío Es que Salta vaso Y llego, toma ya Tú, pero mira que voy, sexto tío Pero la gente tío, va muy fuerte ¿O qué pasa tío? Vamos Quinto Ya ves tío Ya ves tío Hoy buena sesión tío De carrerita ¡Una! 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 ¡Una suerte! ¡Una suerte he tenido Bertone! Cuida, cuida Cuida Esta va a ser carrerita acuática ¿Qué hay aquí delante tío? ¿Pero qué hay aquí? ¿Pero qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Una! ¡Una! No me había ni fijado Aquí empieza lo bueno Por lo que veo, ¿no? Vale, tío ¡Métete dentro, Basu! ¡Buah! ¡Me tengo que meter dentro del contenedor! ¡Flipa, tío! ¡Flipa, Bertone! A lo mejor... Vale, ya estamos todos aquí, chaval Ya va No te preocupes Yo... Yo diría que me caigo yo Vale, en el primer contenedor No tengo que saltar, tío ¡Qué difícil! Vale, es que ahora estamos todos aquí Ya verás, chaval Ya verás... Vale, y me tira El cabroncete Con todo el amor del mundo ¿Cómo os quiero cuando me tiráis, tío? Es que... Vale, a ver ¡HOLO! ¿Pero qué dices? Vale, es que no tengo que saltar En ninguno de estos dos, creo, ¿eh? Pero sí, en el primero sí No, 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 no Mira Sin saltar ¡Ya está dentro, Basu! Bien ¿Tú? ¿Hacia dónde es? Vale Máquinas de refrescos otra vez Y carrera acuática Vale, para variar un poquito La última también ha sido acuática ¡Ole! Mira, ya... Eso ha morado Eso ha morado, ¿eh? ¡Salta! ¡No! ¡Ay! Y me caigo, tío Vale, pues no tengo que saltar aquí, ¿eh? Vale A ver Vale Ah, pues mira, ya estamos Bien ¡Ole! Quinto de... ¡OLO, tío! Tío, pero ¿qué troll esa rampa, tío? Es que ni la he visto Mira, hay un tío que paraba Pero ¿cómo es? Vale Salta ¡Hala! Tienes que saltar dos veces No jodas, tío Vale, creo que la primera no tengo ni que saltar Vale Aquí no tengo ni que saltar ¡Joder! Bien Directo Como los grandes, tío ¿Vale? A ver Aquí tengo que saltar Aquí no 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 te caigas, Basu No te podías caer Basu ¡Joder, tío! Esto me parece bastante difícil Aquí en los suscriptores No, perdón ¡No! ¡Hala, tío! Me estaba troleando, tío No me ha dejado pasar Vale, chavales Vamos Salta Vale ¡Vamos! Vamos, chavales Aquí ganando carrerita Bueno, ya sabéis Reventad el botón de like Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!